Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuevo a mi canal. Yo soy Seney, por si no me conoces, y el día de hoy ando con unos invitados especiales que son... Tivo Bros. Tivo Bros. Bueno, el día de hoy les vamos a traer una reacción de dos ecuatorianos probando por primera vez un plato navideño venezolano, que es un plato bastante particular que mucha gente no se lo espera. Les digo de antemano, ya se lo dije fuera de cámara, pero la reacción, la que ustedes quieran, o sea, no necesariamente tienen que ser buena, si no les gusta, den su impresión tal cual como es. A mí no me ofenden mucho, yo no soy muy fan de la yaca, pero sí me gusta mucho el pan de Japón, así que... Si no les gusta, me lo pueden pasar, porque tengo como dos años que no me como uno. Entonces les presento, esta es una yaca, y acá también venden ayacas, pero las ayacas sí son distintas, porque hay unas de dulce y otras de sal, y hay otras que no las rellenan, sino como que le ponen el... aquí como en el centro el relleno, ¿no? Esto de acá es de maíz, esto es hoja de plátano, y por dentro tiene un montón de relleno, y tiene chancho, tiene carne, tiene aceitunas, pasas y un montón de cocina, o sea, un guiso bastante fuerte, o sea, es una bomba, realmente. Si es de maíz, estamos bien. La verdad es que... Si es de maíz, estamos bien. Sí, sí. Por ahí estamos bien. Yo no he probado, pero no sé, ¿se ve bueno? Se ve. Sí, bueno, a mucha gente le gusta, a mí me parece que es el sabor un poco fuerte, pero bueno, esto de acá que tienen acá es ensalada de gallina. ¿De gallina? De gallina. Gallin. Gallina. Ah, de gallina. Sí, de gallina. O sea, agarran la gallina, la desmeten y le colocan como una ensalada rusa, pero de gallina. Ay, ya, ya. Y esto de acá es pan de jamón, que es lo que a mí más me gusta de la comida venezolana de Navidad, que es un pan que está, como ven, enrollado. Déjame agarrar tu pedazo. Está enrollado con jamón, tiene pasas, queso crema y tiene aceitunas. Es súper, súper bueno, no es lo que más me gusta. Yo me podía comer un pan. Sí, de gallina. Esto de gallina como que no me está cuadrando, pero... Pollo. Hay que probarlo. Eh, es como pollo, pero es gallina. Sí, es que la diferencia del pollo con la gallina... Es que la gallina es dura. Dura. Claro, pero como está desmechada, no, simplemente lo duro. Es como una experiencia que... Que yo me demoré una hora comiendo solo un pedazo de gallina. A mi mami con mi gente. Te digo que mi mamá, quizás que vea este video, va a decir que aquí sí estoy comiendo de todo, cuando ya le digo, no, quiero, no, no. Sí, vamos a comenzar con la yaca. Ya estamos con la yaca. Vamos a probar y nos va a comer. ¿Qué tal? Ojalá que... Y bueno, acá el plato tradicional de Navidad es distinto. Es pavo relleno, le colocan lomo de cerdo también, ¿no? O sea, hay gente que come pavo o comer cerdo. Claro, pero el cerdo más lo dejan para 31 o... Ajá, sí, pero o comes pavo de Navidad o comes cerdo de Navidad. Y ya es como... Como pollo. Claro, y el pan de Pascua que en Venezuela también se come, que le decimos panetón. Con chocolatito. Con chocolatito. Pero ya no más comen esto y nada más. No, bueno. Arroz. O sea, viene... No, arroz no. No. Lo que pasa es que acá también vendría el cerdo, que sería el pernil. Lo que pasa es que era como mucho, ¿no? Y aquí comen pernil, entonces como igual. Aquí nos mandamos una bomba, como que se dice. Y después chocolate con el pan de Pascua. O sea, es como que... Claro, en Venezuela es dulce de lechosa. Ya está, pero ahí... Que es dulce de papaya. Es como que es como un plato característico para comer en... En Navidad. Bueno, en la cena en Navidad no. En todo diciembre. Desayuno, almuerzo y cena. Ah, eso sí. Pues aquí también. Aquí hacen pavo para Navidad y comemos hasta carnaval. Ajá. Exactamente. Tal cual, tal cual, tal cual. A ver, si ya no hay... Ahí se calientan que están en nevera. Ajá. Vamos a... Y al último, con los huesitos se hacen ahí un... Un caldito. Menestrón. Menestrón con los huesitos. Vamos a probarlo. Ya. No, sí está bueno. No, no. No, no, no es como... No, sí está bueno. Nunca lo he probado. Ya he probado esto, pero con otra comida. Ajá. Es que es como un mezcladito de todo, de hecho la... Churrasco. Qué parrilla. Y estaba el churrasco. O sea, el churrasco aquí es el huevo frito... Churrasco para mí es un pedazo de carne de la parrilla, por eso digo, es como que... No, acá es como que huevitos fritos, con papitas, con arroz de lentejas, mezclado y arroz. Claro, mira, les voy a explicar. La yaca es un plato que era hecho por los esclavos en Venezuela. Entonces todo esto tiene un montón de mezclas porque eran las sobras de los españoles. Entonces para ellos lo tradicional era la hoja del plátano y la harina de maíz, que es con la que se hace la arepa. Entonces ellos hacían esto y mezclaban todas las sobras de los españoles y ahí nació la yaca. Por eso es que tiene chancho, por eso es que tienen pollo, tiene carne. Vinimos a aprender también acá, ¿sí ves? Claro. No, pero está buena. Pero, ¿sabe la de acá? Te juro que me sabe. Es que yo no he probado la yaca de aquí de Ecuador. No, la yaca de aquí, chicos. Es diferente. Créanme que es una diferencia total. Es que está buena. Es que no, mira, esta hojita de aquí, esta hojita de aquí se parece también al bollo. Claro, pero el bollo sí es con... Maní. Y tiene hojas... No, no, la masa es de plátano. Ajá. No es de maíz. Ajá, sí, exacto. No, pero está buena. Sí está buena. No, chicos, esta está diferente, en serio. Yo probaba la de aquí y a mí no me gusta. No me gusta la que está acá, ¿no? Es que hay unas de sal, otras de dulce. ¿Esta de aquí de qué? Es la tradicional. Ah, es la tradicional. O sea, es que lo que puede variar es... Pero ya te vas a acabar. Ya te vas a acabar un poquito. No, no importa, no importa, que coma. Que me dejes. O sea, le pago la mía guardada por ahí. Ay, ya guardo. No, pero o sea, lo que puede variar es por la región el relleno. Si estás en los Andes le ponen garbanzos, si estás en la playa a veces le colocan pescado, o sea, depende, ¿no? Y es como a tu imaginación, a la yaca le puedes poner lo que encuentras en la nevera. Pero técnicamente es un guiso que tiene alcaparras, tiene aceitunas, tiene pasta. Yo sigo en el punto que ahí me lleva, me lleva... Ustedes saben que la comida, cuando la pruebas te lleva al lugar. Se me cayó de tal. Si has viajado mucho o has comido full, te lleva a ciertos lugares. Claro, recuerdo. Ahí me lleva esto al churrasco. Pero oye, voy a tener que probar el churrasco, porque en serio, cuando me estén sabe a churrasco yo. No, el churrasco. No, el churrasco. La verdad que esta comida es de Colombia, es buenísima. Qué bueno que les gustó. Sí. Y eso, ¿a ti no te gusta? No me gusta la yaca. No me gusta la yaca. Para nada. No, lo que pasa es que... No. Qué fuerte. No, pues tus seguidores también quieren que tú pruebes un poquito. Mira, yo tenía que luchar con mi abuela, todos... Abuela, lo siento. ¿Te recuerdo otra vez? No me gusta la yaca. Pero los seguidores... Pero el problema era es que en Venezuela no hacen una, dos, tres ayacas, hacen de a cien ayacas. Entonces hay un intercambio. Entonces yo voy a tu casa y tú me pasas tu ayaca y yo te paso tu ayaca. Entonces imagínate pues si nadie era la que le tocaba limpiar esta hoja. Y era como así un cerrito de no sé cuántas miles de hojas. Y era todos los años decirle a mi abuela, abuela, acuérdate que no me gusta la yaca. Pero tú sí comes. Yo no, esa es mi prima, a mí no me gusta. Entonces yo nada más me comía el cerdo y el pan de jamón. Es como que las abaratabas y te comías el cerdo. Exacto, a mí no, o sea, no sé, no me agrada. Pero yo creo que para los seguidores sí han de creer que... Pero ustedes me quieren así, sí. Un poquito, ¿no? No se enroche, no se enroche. Sí, no se enroche, no se enroche. No, yo digo que los seguidores han de querer la ver con ustedes. Pero para ti es que es muy fuerte, ¿qué? ¿Cuál es el sabor de la hoja? Es el sabor, es el olor de la hoja. O sea, no sé, yo creo que es un trauma psicológico de niña que me ponían a limpiar esta hoja. O sea, no sé, no... Puede ser eso, que le cogí de fastidio. Es como yo con el cangrejo. Yo con el cangrejo tuve una mala experiencia porque con la hoja. Rico. Por eso que no me gustó. El leí le gustó también en la cara. El pan de jamón si es rico. El pan de jamón si quiere que no lo comamos. O sea, no quiero decir que es asquerosa la yaca. Si no tengo más nada que comer, me la como. Y de hecho sí está rica. Porque tengo mucho tiempo que no como. Pero no es un plato que tú dices, mañana voy a comprarme una yaca a comérmela. Ajá, claro. O sea, sí está rica pero... No, no, porque hoy salimos a comer a yaca. Qué rico. O sea, es que esto me acuerda. Es que desayuno, almuerzo y cena. Desayuno, almuerzo y cena. Ayaca, ayaca, ayaca. Entonces, ¿qué hay de comer mamá? Ayaca. ¿Qué no sé qué? Vamos a ayaca. Y ya tú llegabas de nervo así. A mí me pasa como la crema de zapallo que está aquí. Yo no puedo. A mí sí me gusta. Bueno, prueben la ensalada de gallina. Para terminar con el pan. Sí, para terminar con el pan. Como si que está mala. La pasta sobre el pan. Como si que yo le dijiste es gallina y ahí fue cuando yo dije... Ay, mmm. No, pero no es dura, no es dura. Si vamos, el pollo, yo puedo comarlo todos los días. A mí me encanta el seco de pollo. El seco de gallina también es rico. Solo que es un poquito más duro. No, no es dura. Cuando uno le pone así, está buena. Es como que... ¿Te parece dura? No, pero está en gachita. ¿Cómo es? No sé. Está más... Se puede comer más rápido. Está buena. Pero con gallina. Pero no te me ahogues. Está buena. No, no. No, no, no está... Espera. ¿Para qué? Está muy buena, chicos. No, sí. Es de... Estoy como engalillado. Que es así como... Es de las dos malas. Ah, bueno. Vamos bien. Vamos bien, entonces. Bueno, ahora sí yo vamos a probar este. Sí, ya. El pan de jamón. Es para que me llama la atención. Ya como que mucho... Capaz que al final de todo dijiste que este era el que más nos iba a gustar y no nos terminó de gustar. Mejor para mí. Claro. No, pero ese muérdalo, pues. No necesitas comerte. ¿Dónde dijiste? Es un pan. ¿Dónde dijiste que este? Este muerda, espérame a mí. Este sí, chicos. Con un cafecito. Ajá. En mi familia compraban de a tres panes de jamón y eso se acababa de un día porque era con el cafecito con... Hablando. Un chocolate. Aquí, a los que les gusta la bebida, la soda. Comenta. Uff. Está bueno, está bueno. ¿Tiene aceituna? Aceituna, pasas, jamón, queso crema y creo que tocino. No sé, es que no la he probado. Es súper buena. Yo solo la compré para ustedes, no probé. ¿Tienes la tuya, no? ¿Ah? ¿Tienes allá la tuya? Sí, tengo mi porcioncita para terminar. Ah, ya. Tendrán de clara porque yo creo que sí. Sí, sí. No, tranquilo. Lo comen. Vamos a ver tal vez que hacemos un video de ecuatorianas reaccionando a más comida venezolana. No sé, ustedes déjenmelo acá abajo en los comentarios o me dejan un montón de likes y ahí sabemos para ver si les hacemos uno. Chincha, un montón de cosas ahí. Que nos inviten a nosotros para poder seguir probando. No, pues, pero ya ustedes comieron. Es que queremos seguir probando la comida venezolana. Ah, bueno. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. Invitamos a más gente. Comentenme acá abajo qué youtuber por ahí otros quieren que se una para ser como una banda bien grande, ¿no? De las tres, así, ¿cuál más? ¿Qué? Ajá, exactamente. De las tres, la yaca. Ah. Y ellos me dijeron como cuando yo le dije, no, esto es una yaca y todos dijeron. Claro. Y cuando yo le dije, ahí acá dije, no, no puede. Incluso hasta el color cambia. Sí, es que es más pálida, ¿no? De acá. Acá, sí. Y es como más agua. Que no lleva sol. Es como más agua. Es más finita. Pero que, o sea, para mí me parece que el plato navideño venezolano para mí es lo más normal. Pero cuando vine para acá y les describí a una persona cómo era el plato navideño me dijeron. Es que esto de aquí, la yaca… No, pero se ve que esto es usted. Ajá. Nosotros, aunque no nos guste, cogemos de otro país, así que no digamos… Sí, porque mira… Esto es lo bueno. La yaca es como un desayuno normal. Claro. En cambio, la yaca nada más se come en Navidad. No se come en otra época del año. Solo en Navidad porque, claro, te obstinas tanto de comer desayuno, almuerza y cena que ya, pues… Claro. En febrero tú no querés saber nada de la yaca hasta noviembre del año que viene. Ya llegaba la parte de los saluditos. Un saludo muy especial y un abrazo gigante para Lady del Peso. Nettila Ove. Un saludo para Karla 12, así que está pendiente de los videos. Loreling Kill. ¡Esos nombres! Un saludo también para Cintia More. Nicola Costa 19. Un saludo para Joana 36. Víctor de Riccardi. Para Francis. Ronald González. Un saludo y un beso para Valeria Delgado. Y Jorge Fisco. Ya saben, mis chicos, si quieren recibir saluditos para el próximo video, solo me tienen que seguir por Instagram y están pendientes cuando pido saluditos para el siguiente video. Y bueno, chicos, este ha sido todo el video. Espero que les gustara. Dale like si te gustó. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Es súper fácil dándole un botón. Sorte que dice suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Pero yo subo un nuevo video todos los sábados a las 5 de la tarde hora Ecuador y tampoco te puedes olvidar de pasarte por el canal de los Chicuelos. Esto es para suscribirte a ellos porque suben videos súper cebras. Comentenme ustedes qué es lo que suben en su canal y todo. Suben videos. Todavía no tienen horario, pero le dije que ya tienen que ponerse con un horario. Sí, ya nos están diciendo que tenemos que poner horario, así que ya vamos a poner horario. Subimos videos nosotros, bromas, sketch, parodias, retos. Nuestro canal es súper variado. Y está súper divertido. También tienen canal en Facebook, ¿no? Sí. Suben videos en Facebook. Igual en la caja de información les voy a dejar todas las redes sociales de estos chicos para que vayan a suscribirse. Yo te mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.